Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. Más que un plan, una hazaña. La gente habla así de abrir y cerrar producción como si eso fuera un, no sé, un grifo de agua. Este no. Aunque quisiera, en lo inmediato, la petrolera venezolana no tiene capacidad de aumentar su producción, afirman expertos. Vivencias de terror. La maldad, lo que pasa en la Cerro de Darien es el mismo infierno. Y una fundación intenta hacer la diferencia entre las malas experiencias y los nuevos comienzos. Una joya ecoturística. Cuando un negro entra al territorio, a un territorio étnico, encuentra la hierba para la salud, la hierba para el bienestar y la hierba para el crecimiento económico. La riqueza del Pacífico colombiano que conquista a propios y extraños. Y nace la Venezuela del metaverso. Lo que estamos generando, estamos generando una comunidad que se gobierne a sí misma dentro del mundo del blockchain. Guacalandia, la primera comunidad digital venezolana donde se comercia con NFTs. Hola, ¿qué tal? Soy Natalisa Las Guaytero. Les doy la bienvenida a Venezuela 360. Estados Unidos busca reemplazar el crudo embargado de Rusia con las importaciones de otros países. En este escenario, donde el precio de la gasolina está por las nubes, también Venezuela podría ser una opción. Si bien, una remota es una opción. Así lo ven algunos expertos tras el acercamiento de Washington a Caracas el mes pasado. De llegarse a un acuerdo, ¿está la industria petrolera venezolana en capacidad de suministrar crudo a Washington? Jacopo Luzzi tiene la respuesta. Las cartas están echadas. En gran medida, la conversación versó sobre nuestro acercamiento al hemisferio occidental. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela. La Casa Blanca resaltó que no existe ninguna conversación activa con el gobierno de Nicolás Maduro para exportar crudo venezolano a Estados Unidos como intento de compensar la falta de petróleo ruso luego de las sanciones impuestas a Moscú. Rusia brindaba casi el 10% de las importaciones de crudo en Estados Unidos y este embargo ha provocado un fuerte aumento en el precio de la gasolina. Sin embargo, y frente a un posible y aunque igualmente criticado restablecimiento de las relaciones económicas entre Caracas y Washington, surge una pregunta obligada. ¿Estaría Venezuela en capacidad de producir el petróleo suficiente y exportarlo a Estados Unidos? Según expertos, la respuesta es complicada. Cubrir la necesidad de los 670 mil barriles que hoy se importan de Rusia no es fácil. Esos crudos no se encuentran hoy en Venezuela. Hoy, básicamente, Venezuela no tiene una capacidad de aumentar su producción porque no ha hecho los planes de inversión y mantenimiento a la industria petrolera. PDVSA no tiene el músculo financiero para hacerlo. Es verdad que Venezuela hoy en día ya produce alrededor de 600 mil barriles diarios promedio, pero exporta casi su totalidad a China y una pequeña parte a Cuba. Para vender lo suficiente a Estados Unidos, debería producir cientos de miles de barriles extra. Un proceso que, de acuerdo a analistas, tomaría mínimo un año y medio de inversiones y adaptaciones. Además, el escenario de las sanciones tendría que salir del juego, o por lo menos que se logre la concesión de licencias a empresas foráneas para producir en Venezuela. Otra posibilidad, que Venezuela exporte los pocos excedentes que tiene en este momento. De allí podría tener, para poder traer a las costas aquí del Golfo, o la refinería del Golfo, alrededor de unos, si dijimos, tenemos 50 en Cuba y más o menos paga la deuda como unos 200, como la mitad, 250 mil barriles. Además, el crudo venezolano es pesado y extra pesado y produce altas emisiones de azufre. Esto significa que la calidad no está a la altura de los estándares internacionales, pero las refinerías estadounidenses podrían limpiarlo y la cercanía entre Estados Unidos y Venezuela facilitaría el transporte. Esto si Washington busca solo reemplazar lo poco que importaba de Rusia. Si lo que se busca es que Venezuela supla un poco más de eso, ya ahí estaríamos hablando de inversiones, de un montón de cosas, de ingredientes adicionales. Ingredientes adicionales que parecen no tener, debido en parte, según expertos, a políticas cerradas en el manejo de la petrolera estatal. La gente habla así de abrir y cerrar producción como si eso fuera un, no sé, un grifo de agua. Este no, hay dos cosas esenciales para producir crudo y es tiempo y dinero, y mucho dinero. Se puede hacer otra vez dependiendo de qué tanto pueda Venezuela hacer con la reparación de la infraestructura que existe actualmente, pero no inmediatamente. Con la fuerte presión política sobre la administración Biden para aliviar el peso en el bolsillo de los consumidores estadounidenses cada vez que llenan el tanque, la Casa Blanca ha emprendido conversaciones con países sancionados, como Venezuela e Irán. Sin embargo, no se sabe el tipo de frutos que las mismas puedan arrojar. Yacupo Luzzi, Voz de América, Washington. Y continuamos en Venezuela 360. Entre las historias de migrantes existen muchas que reflejan duros episodios, pero también se conocen aquellas en las que la solidaridad se hace presente. José Pernalete conoció a los creadores de la Fundación Hermanos de la Calle, que está enfocada en ayudar a migrantes que han atravesado la temible selva del Darien entre Colombia y Panamá. Esta es la familia Bastidas. Juntos llegaron a Estados Unidos luego de cuatro meses de travesía en la que recorrieron un total de 10 países desde Perú, su punto de partida. Luego de salir de Venezuela, intentaron residenciarse en Lima, pero las condiciones no fueron favorables para permanecer allí y optaron por una opción arriesgada, atravesar la selva del tapón del Darien para llegar a Estados Unidos. De 35 a 40 personas en una misma lancha, un riesgo total. De verdad que ahí es donde comienza, para mí el riesgo comienza desde ahí, porque tienes que atravesar el mar dos horas y media en esa lancha, donde la lancha golpea con las olas. Yuslein recuerda cómo, junto a su esposo y sus dos hijos, tuvo que vivir una experiencia que califica como una de las más terribles de su vida. Vimos una persona muerta cuando atravesábamos el Darien, y bueno, la verdad es que es una situación en la que son cosas que de verdad no quisiera vivir nuevamente. Después de llegar a Estados Unidos, estos venezolanos fueron puestos en contacto con la Fundación Hermanos de la Calle, un grupo de voluntarios en Florida que recibe a inmigrantes a través de la asistencia de una organización religiosa. Lo que pasa en la selva del Darien es el mismo infierno. Ahí pasan todas las atrocidades del mundo, violaciones, las violaciones de las mujeres, las violaciones de los hombres, los asesinatos de niños, los asesinatos de personas mayores. Alexis es uno de los directivos de la Fundación, y cuenta que la delincuencia organizada reina en esa zona, entre Panamá y Colombia. A diario conoce historias de personas que son amenazadas, familias desesperadas que se exponen a las bandas de tráfico humano. Un kilo de cocaína lo puedes vender una sola vez, pero un ser humano lo puedes vender 200 veces. Hoy, el día a día de la familia Bastidas es completamente distinto a lo que les tocó atravesar en la selva. Ahora, más tranquilos y con fuerzas renovadas, se alimentan de la esperanza de seguir adelante. Aseguran que nunca más volverían a repetir la experiencia. No pondría en riesgo nuevamente la vida ni de mis hijos ni la mía, porque el porcentaje de que uno salga con vida de esa selva es como un 15%, diría yo. La Fundación Hermanos de la Calle estima que el costo de la atención de cada familia, desde el momento en que son atendidos en los albergues a los que llegan, es de 4 mil dólares. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pasamos ahora a otro tema y es la Fundación Alfredo Landa Verde en Honduras, que nació a raíz del asesinato del que fuera un ciudadano hondureño que luchó contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy día, su legado quedó en manos de dos mujeres venezolanas de su familia que se encargan de mantener vivo el combate de la corrupción y la impunidad. Óscar Ortiz nos dice quiénes son en nuestro segmento Mujeres con Causa. Hilda y Carolina Caldera son dos venezolanas quienes, desde hace ya varios años, tuvieron que abandonar su país junto a su familia y se establecieron en Honduras. Sus historias son similares a las de más de 6 millones de personas que, según la OEA, han dejado Venezuela. Para Hilda, su labor tiene especial atención, ya que incluso demandó al gobierno de Honduras en 2011 por el asesinato de su esposo Alfredo Landa Verde, quien se desempeñó como asesor del Cuerpo Policial de Honduras y denunció presunta vinculación de ciertos agentes gubernamentales con el crimen organizado. Hoy día, luego de 12 años de este caso, la Fundación, regentada por mujeres venezolanas, intenta generar cambios sociales y hacer que impere la justicia. Mi hermana Hilda, la Fundación, la hizo como apoyo, apoyo a todas las víctimas, todas las víctimas familiares asesinados o víctimas de la violencia, que somos todos, que en todos lados hay víctimas de la violencia. En principio fue ese apoyo, después dar a conocer la vida de él. En los últimos años, el objetivo central de la Fundación Alfredo Landa Verde ha sido buscar detener la violencia, las amenazas, los asesinatos y que se imparta verdadera justicia en Honduras. El impacto sobre todo es para los jóvenes, para formar jóvenes con valores, con buenos valores y esa es la idea, por eso este libro. Se han hecho dos concursos de lectura, lectura y escritura, o un concurso literario y de dibujo. Por ahí estamos planeando otro concurso, ya hay dos plazas, o sea, se le hizo una plaza en la 21 de octubre, aquí también en Santa Lucía tiene su gusto, su reconocimiento, y es eso, pues dar a los valores, formar jóvenes con valores. Y quieren ir un poco más allá. Actualmente, Hilda participa activamente en la política hondureña y desea destacar el papel de la mujer en la sociedad, además de apoyar su formación para ocupar puestos de decisión en el futuro y logren impulsar cambios concretos con miras a un desarrollo social homogéneo, un ideal que compartía con su fallecido esposo. Queremos decidir sobre nuestras vidas, decidir sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad. Y las decisiones hasta ahora las han tomado los hombres, podemos tomarlas juntos, pero la voz de la mujer ya no puede ser más silenciada. De acuerdo con Transparencia Internacional, Honduras ocupa el puesto 157 en el índice de percepción de corrupción, por lo que son muchas las organizaciones que intentan revertir este pensamiento y lograr mejores condiciones sociales para todos los habitantes. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras. En una zona del Pacífico Colombiano, las bondades de la naturaleza han dado pie para promover una oferta turística única. Diva Lisette Cash nos cuenta que gracias al espíritu emprendedor de las comunidades de la zona, más que un espacio para el disfrute, el área es una fuente económica que se enriquece por sí sola. Durante siglos, las comunidades afrocolombianas han habitado las poblaciones de Mangáña, Miramar, La Sierpe y La Plata en el Pacífico Sur de Colombia. Sin embargo, desde 1998, los pobladores se organizaron en consejos comunitarios para convertir sus prácticas ancestrales en una oferta etnoturística. Lo que buscamos con esto es cómo los recursos se puedan mantener para las futuras generaciones. Digamos que es muy importante que la naturaleza, como base fundamental para el goce y el desarrollo sostenible de estas comunidades, se siga manteniendo. Entonces, de ahí ha habido un gran esfuerzo que se ha hecho desde el Consejo Comunitario por planificar bien su territorio. Desde platillos a base de mariscos hasta bebidas naturales medicinales son elaboradas con el toque afrocolombiano que se hace irresistible a propios y visitantes. Nuestra propia bebida ya empacada acá a base de biche con las plantas medicinales. Y es que los habitantes de Bahía Málaga convierten recursos naturales como los 8 mil milímetros cúbicos de lluvia al año, manglares y plantas autóctonas en elementos vitales para sus 200 familias. Cuando un negro entra a un territorio étnico, encuentra la hierba para la salud, la hierba para el bienestar y la hierba para el crecimiento económico. Un tour en canoas y el avistamiento de fitoplancton nocturno son parte de las atractivas actividades que ofrecen las 42 mil millas náuticas del territorio de Bahía Málaga, una oferta que va más allá del paseo de playa y sol. Tenemos toda la representación del Pacífico colombiano, tenemos ecosistema manglar, tenemos playas arenosas, fondos rocosos, tenemos la selva con las colinas bajas, las colinas altas, tenemos los guandales, los naidizales. Un pulmón de la biodiversidad colombiana que invita a ser permanentemente explorado. Hemos dado la tarea de seguir descubriendo atractivos turísticos, la cual nos ayuden a minimizar el impacto en el medio ambiente y más bien que todas esas personas que hacen actividades económicas como extracción de molusco piangua, corta de madera y lo que es la pesca tradicional, dejen por un momento de hacer esas actividades o minimicen de hacer las actividades y puedan tener otras alternativas económicas como el eje del ecoturismo y a través de las cascadas, piscinas naturales y otros atractivos que hay en estos lugares puedan tener otra oportunidad de supervivencia. De esta forma, en Mangaña, La Sierpe, Miramar y La Plata, orgánicamente sus pobladores se han convertido en empresarios comunitarios y han adecuado las casas en hostales ecológicos con el objetivo de ofrecer experiencias turísticas basadas en la sostenibilidad ambiental y étnica. Divalizet Cash, Bahía Málaga, Buenaventura, Colombia. Y si de sacarle provecho a las oportunidades se trata, empresarios latinoamericanos y españoles traen a la mesa nuevas propuestas. Ante los pronósticos de escasez de alimentos, daños a los sistemas de producción y economías deterioradas, resaltan innovaciones que podrían ser la diferencia entre tener o no tener algo que comer. Julia Riera tiene los detalles. Desde impresoras de alimentos hasta un arroz que se cocina sin agua son algunas de las innovaciones que han revolucionado el sector alimentario y que podrían ayudar a suplir la escasez de ciertos productos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, ha alertado sobre un posible estado de inseguridad alimentaria a nivel mundial debido a la pandemia, al cambio climático y más recientemente la guerra. Tan solo el mes pasado el precio de los cereales alcanzó un máximo histórico desde 1990. Y es en este contexto donde entran en juego tecnologías vanguardistas como la creada por la startup Cocos, que apuesta por la llamada Mimetic Food o comida mimética. Es decir, alimentos que imitan los originales y se materializan a través de la impresión láser. De esta manera es posible imprimir chuletones y tocino hechos a partir de cultivos celulares o vegetales. Va a ser algo que la industria va a ir adaptando porque va a haber escasez de agua, es imposible darle 200 litros a una vaca diario para sacarle 200 kilos de carne y entonces el camino es proteínas alternativas, vegetales, insectos, algas, fermentación, cualquier cosa. Y precisamente pensando en la escasez de recursos hídricos, otra startup llamada Rising Action ha desarrollado una tecnología para producir arroz que no necesita agua para cocerlo. Permite introducir todo el caldo y los aceites dentro del grano de arroz, de tal forma que lo que comercializamos es un arroz que ya no necesita que le añadamos caldo y la cocción queda reducida a entre dos o cinco minutos. Pero además de estas novedades que formarían parte de nuestro día a día, emprendedores latinoamericanos también se hacen presentes, como por ejemplo los hermanos Matute de Guatemala. Quienes fundaron Cacao Embassy, una marca de chocolates cuya materia prima es cacao cultivado por los mayas. Los compramos a sobreprecio con la idea de que ellos sigan haciendo esto, entonces con eso ellos logran proteger la reserva donde viven y también se reduce bastante la tasa de migración porque ahora tienen una manera de salir del ciclo de pobreza. El café puertorriqueño resurge como un ave fénix después del mortífero huracán María que destrozó la isla en 2017. Devastó nuestras fincas, nuestros campos, mucha resiliencia, mucha actitud positiva, logró que esta cosecha 2021-2022 fuera la mejor desde el huracán María, desde el 2017. Y Venezuela no se quedó atrás. Un joven empresario caraqueño encontró en el aceite de oliva de Jaén, zona del sur de España, un producto milenario que fascina y ayuda a mejorar la economía a distancia. Estábamos buscando un producto exportable, algo que se produjera acá en la zona mediterránea y topamos con el aceite de oliva. En Venezuela les encanta. Estuvimos un par de semanas en Venezuela, hicimos eventos de cata y pues les encantó. Están fascinados con lo que estamos llevando al país. Y así, entre la comercialización de productos artesanales y la creación de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos, el mundo le hace frente a tiempos difíciles que parecen inminentes, pero que con previa preparación siempre habrá una manera de seguir adelante. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Y la primera comunidad venezolana en el metaverso levantará vuelo en los próximos meses. Se trata de Guacalandia, un proyecto que a través de la venta de tokens no fungibles o NFT, por sus siglas en inglés, intenta producir contenidos audiovisuales que resalten la venezolanidad y sean atractivos en el mundo digital. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles. Un espacio virtual donde los venezolanos que emigraron y los que continúan en el país puedan encontrarse y desarrollar su creatividad es el objetivo de Guacalandia. ¿Por qué no nos juntamos todos los venezolanos que estamos orgullosos de nuestro origen, de nuestra identidad, de nuestro arraigo, de nuestro compromiso, y hacemos algo a través de lo cual podemos hacer contenidos, empezando con una serie animada que es de Guacalandia, pero que además pueda seguir haciendo cualquier cantidad de producciones audiovisuales que de alguna manera vendan el orgullo de ser venezolanos por el mundo entero. Nosotros lo que estamos generando, estamos generando una comunidad que se gobierne a sí misma dentro del mundo del blockchain y que permita de alguna manera obtener beneficios por el simple hecho de ser poseedor de un NFT. A estos NFT los han bautizado con el nombre de Guacas, en honor a las guacamayas que surcan el cielo de Caracas y los bosques del país. Primero es mi carnet de como de membresía de este club, es como que me identifica, yo la puedo usar en mis redes sociales, pero además mi Guaca es, digamos, mi voz y voto en esa comunidad que va a empezar a crear contenidos. Yo puedo opinar sobre la serie animada que se va a hacer, yo puedo inclusive, si se da la oportunidad, participar, prestar mi voz o decir cómo va la historia y la idea es que después de esa serie pues vayamos haciendo otros contenidos, llámese un documental, llámese una telenovela. Quien adquiere una Guaca no solo tiene una obra de arte digital con características únicas y elementos venezolanos, sino que también se convierte en una suerte de accionista de esta organización descentralizada y autónoma e incluso puede recibir regalías a largo plazo por lo que generen los productos audiovisuales de su contenido. Ese arte te permite de alguna manera formar parte de un club, de un club de venezolanos, de un club donde tú vas a poder de alguna manera ser propietario en parte de la productora de generadoras de contenidos y propietario en parte de ese mundo, de esa Venezuela que queremos formar en el metaverso. Por el momento son un total de 10.000 Guacas que saldrán a la venta en las próximas semanas para alzar vuelo en este espacio en el metaverso, donde Venezuela es Guacalandia y las Guacas son los venezolanos que, como las Guacamayas, hacen brillar los colores de su cultura sin importar donde estén. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y esta semana Venezuela veneró al nazareno que descansa en la iglesia de San Pablo en Caracas. Si bien no se sabe ciencia cierta quién hizo esta imagen y cómo llegó a Venezuela, el tiempo lo convierte en un emblema milagroso. Existe una réplica del nazareno en la iglesia de Achaguas en Apure y cada año le rinden homenaje recordando el milagro de curar la epidemia de fiebre amarilla en los años 1600. Se conoce que pudo haber sido fabricado en Sevilla, España, pues los materiales con los que está hecho no existían en la Venezuela de la época hace más de tres siglos. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalí Salas Guaytero. Será hasta la próxima semana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América. Voz de América. Voz de América.